Bueno, estamos en la calle Sarmiento, al 600, entre Maipú y Florida. En el año 78, aquí estaba la Embajada de 77, la Embajada de Estados Unidos, que fue entregada y fue comprada por la empresa Bridas, la empresa Vulguerone. Aquí estaba el Banco Palmares, yo trabajaba ahí, ingeniero, la verdad. Allá estaba la empresa Diner, de tarjeta de crédito, y aquí, en aquel lugar, donde está el restaurante, estaba el restaurante Clark's, que después fue del Gatoduma. ¿Por qué muestro esto? Porque acá abajo está el búnker que utilizaba el Embajador de Estados Unidos como refugio nuclear. Pero ya en esa época de la Guerra Fía pensaban que en cualquier momento podía caer una bomba atómica, entonces tipo ahí se refugiaba. Es un búnker a 40 metros de profundidad, se entra por el acceso del estacionamiento y tiene paredes de 3 metros de hormigón armado reforzado. Con fuentes de víveres, agua y oxígeno y todo, para que el Embajador y su familia vivieran un mes. Pero en la Navidad de 78, 5 días antes de la Navidad, hasta 2 días después de la Navidad, acá se refugieron todos los amigos de la familia Vulgueroni, grandes empresarios, porque podían realmente bombardear Buenos Aires. Hoy estamos a 27 de septiembre. Vamos a tratar el tema de cuando entramos en guerra con Chile, porque entramos en guerra con Chile, cuando un país invade otro territorio y con sus fuerzas armadas a los tiros, eso se llama estado de guerra. Esto fue en la Navidad del año 78, Navidad de 1978. Todo el mundo recuerda el año 78 por el Mundial, pero los días que, entre el 10 de diciembre y el 26 de diciembre del 78, nosotros estuvimos en guerra con Chile. ¿Cómo empezó todo este pelote? Había un tratado de 1881 o 1887 entre Argentina y Chile, durante el cual el Pacífico era para Chile, el Atlántico era para la Argentina. Y Argentina tenía, antes del tratado, un puerto en Chile, en el Pacífico, un puerto natale. Ese puerto tenía la bandera argentina y un fortín argentino. Como Roca, que era un señor, hizo cumplir el pacto, retiró la bandera argentina del fortín y se lo entregó a los chilenos. Pasó a ser un fortín chileno, hijo de puta. Hasta le dejamos las paredes, las habitaciones, el sistema de agua potable, todo. Y nos retiramos al Atlántico. Todo eso, perfecto. Hasta que, en 1960, ocurrió un reclamo de Chile, de una salida al Atlántico. Los argentinos me dijeron, ¿qué carajo está pasando? La cosa se puso muy caliente. Hubo muchos hechos de diferentes gobiernos, pero eso le dieron en la historia. Cuando llegó el gobierno militar, había un laudo, el laudo arbitral. ¿A quién se lo dieron? A la reina de Inglaterra. Más pelotudo no pudimos ser. Bueno, la reina de Inglaterra encontró documentación, que ahora vamos a hablar de esa documentación, que decía, che, los chilenos tienen razón. Tienen la isla nueva, que era la isla más occidental, que está en medio, en la punta del Atlántico, es chilena. Por lo tanto, Chile tiene salida al Atlántico. Los milicos se pusieron locos, pero locos, locos totales. Que vamos a hacer los mirras a Chile, que los vamos a reventar a los chilenos. Una bravuconada es tremenda. Y de eso es lo que quiero hablar ahora. Por ejemplo, la bravuconada más importante la hizo Macera. Macera era un tipo que mandaba a matar gente porque lo miraba mal. Le gustaba una mujer y se mandaba a matar al marido. Hijo de puta. Macera mandó la flota, los portaaviones, los destructores. ¿Qué pelo? Y lo hizo meter en el canal de Beagle. Los chilenos no presentaron ningún barco de guerra. Nada. Y de repente el portaaviones, en la mitad de la longitud, en lo que se llama la sección maestra en los términos navales, vio venir un gomón. Un gomón es un botecito. Todos saben lo que es un gomón. Esto es un gomón. Y el gomón, los de arriba del portaaviones se cagaban de risa. Estos boludos conocen. Ni siquiera se desfundaron pistolas porque fusiles no tienen arriba un portaaviones. Tienen una pistola reglamentaria. Hasta que el gomón hizo un viraje hacia Babor, escoró y levantó el fondo. Y se vio un torpedo que cargaba 700 kilos de dinamita. Lo hizo 60 metros, 70 metros antes de chocar contra el portaaviones. Los del portaaviones se volvieron locos. Ese torpedo iba a pegar justo en la sala de combustible. El portaaviones iba a volar a la mierda. Van a morir miles. La empezaron a tratar de tirar. Algunos de las pistolas se dieron cuenta que no funcionaba. El agua de mar, boludo. No hay que tenerla engrasada. La tenían así, boludo. No funcionaba. Los chilenos se fueron. Fue un aviso. Y en el fondo se vio una vista así de horizonte. A lo que me contaron a mí, amigos que estaban ahí arriba del portaaviones, contaron 27 gomones. O sea, tenían 27 opciones de torpedearlo. Uno solo quisiera lo que hizo este, pero que llegara. Un día el portaaviones. ¿Qué hizo el Macera, el almirante de la flota? Marcha atrás, se rajaron a la mierda. La flota se retiró del campo de batalla. Esto no tiene nada que ver con el chacho Peñalosa. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Otro abrabuconada. ¿Cuál imbécil, mal parido, el general Benjamín Menéndez? Benjamín Menéndez, un tipo que manejaba el tercer cuenpo de ejército. Voy a mostrar una foto de Menéndez. Es el del medio. Este es Benjamín Menéndez. Yo ya conté en otro video que Benjamín Menéndez, en La Perla, mandaba a ver cómo torturaban a los prisioneros. La Perla fue un campo de concentración en Córdoba. Entonces, estaba gente de leer, gente de los montoneros, y había mucha gente inocente que no tenía nada que ver, pero la agarraban por cualquier pelotudez. Bueno, este foludo de mierda mandaba a los martes a un colima a comprar patrocito. Era su libro de cabecera. Este pelotudo tenía como libro de cabecera patrocito, comandante del tercer cuerpo de ejército. ¿Por qué es importante esto? El tercer cuerpo de ejército es el único ejército de choque que tenía la Argentina en ese momento. El ejército de choque es un ejército que se lo manda adelante, abrir un campo de batalla y ganar. Estaba dispuesto a mandar cerca de 70.000 hombres en la primera onda y otro doble, o sea, 150.000 en la segunda oleada. ¿Pero qué pasó con todo esto? De repente aparecieron los servicios de inteligencia, no argentinos, porque los nuestros en esa época no tenían ni cerebro, donde le informaron que Pinochet tenía, a diferencia de la Argentina. Nosotros teníamos todas nuestras fabricaciones de armas, el poder de los mismos militares, fabricaciones militares. Pinochet no. Pinochet había privatizado toda la fabricación de armas. Y tenía este señor, Carlos Cordeón, Cordeón. Logró que Kennedy, que manejaba la Comisión de Derechos Humanos del Senado y tenía prohibido la venta de material bélico, tanto a la Argentina como a Chile, pero no por la guerra, por los derechos humanos. Ted Kennedy recibió entre 7 y 8 millones de dólares, del dinero chileno para que le permitiera la libre importación de un mineral que se llama circonio. Circonio. ¿Qué carajo sirve el circonio? El circonio sirve para hacer más fuerte el valor explosivo y de incendio de las bombas de racimo. Las bombas de racimo se largan desde aviones, también se pueden largar desde cohetes, y entran 100, 200, 300, van cayendo, mientras van cayendo cerca del suelo, están explotando y producen incendios. En el circonio producen un incendio que quema todo, los seres humanos, los árboles, cualquier cosa. Tiene un poder de temperatura de 300 grados, o sea que inutiliza todas las armas. Chile no solamente fabricaba las bombas de racimo, las exportaba. Y después voy a hablar del tema de la exportación. Con lo cual, esa primera onda que este imbécil de mierda de Benjamín Menéndez quería hacer de 75.000 soldados, no hubieran cruzado el límite. Hubieran sido bombardeados, hubieran muerto todos. Y los que no hubieran muerto hubieran quedado hechos añesco, en forma miserable. Ante la información de que Chile tenía esa bomba, Menéndez, al estilo kirchnerista, dijo, mis soldados no retroceden, mis soldados no van a retroceder. En 24 horas me siento en el sillón de Pinochet. En 24 horas me siento en el sillón de Pinochet. Yo creo que el único sillón que se sentó fue en el inodoro, tipo de puta. Costó, costó ablandarlo porque estaba dispuesto a mandar a la muerte 75.000 colimbas, en la primera onda. Bueno, ¿por qué es interesante saber toda esta locura de los militares argentinos? Porque el gobierno de Chile le exportaba a Irak, ya lo conté en mi lo negociado de la guerra de Irán-Irak, le vendía bombas de racimo con circoño norteamericano a Saddam Hussein. Y Saddam Hussein con eso aniquiló a la población chiita iraquí. La población chiita iraquí son chiitas árabes, porque el 90% de los chiitas son persas, son de Irán. Pero había una población chiita dentro de Irak. Bueno, fueron aniquilados, hombres, mujeres y niños. La arrasaron totalmente. Estamos hablando entre 15 y 20 mil personas. El Ayato Gwana Khomeini le dio una de esas órdenes, como no sé cómo mierda se llama, de que se iban a vengar. Cueste lo que cueste, se iban a vengar. Esto ocurrió en el 78. En 1986, un comando chiita entró en Chile desde Argentina, ayudado por los montoneros, se introdujo en las fábricas de este tipo, de Cardón. Perdón, fue en el año 87. Hizo estallar en plena construcción toda la fábrica. Murieron todos los obreros. Usaron y se inmolaron algunos de los chiitas. Ustedes saben que estos locos piensan que si se mueren por Alá, se van a ir al paraíso alrededor de bellas mujeres. Toda esa pelotudez. Bueno, pero esa delegación de chiitas, fanáticos, después de hacer el atentado en el 87, se retiró de Chile, ingresó nuevamente en la Argentina con ayuda de los montoneros y se instaló en Buenos Aires y sobrevivieron escondidos en los subterráneos de Buenos Aires. hasta el año 91, 94, creo que fue, 94, se mantuvieron en stand-by a la orden, esperando alguna orden para atacar a alguna posición. Son fanáticos religiosos, estos tipos pueden aparecer en cualquier lugar en cualquier momento. Pero en el año 94 justo apareció la privatización de los subterráneos, apareció la empresa Metrovía. Y con la privatización de los subterráneos, los metros delegados empezaron a dar ayuda a estos tipos que estaban escondidos ahí. Dentro de los subterráneos de Buenos Aires hay lugares con carpas, con baños, con todo donde vivían estos tipos. Y aparte, una especie de mezquita ahí, bajo tierra. Esto está en Buenos Aires. En Buenos Aires, en los subterráneos. Y de ahí salieron la mano de obra necesaria para hacer el atentado en la AMIA. De los jefes del atentado, eso ya se sabe, los capos. Yo estoy hablando de los tipos que fueron la mano de obra. Estos estaban escondidos y apoyados por los metros delegados. ahora ven que todo esto empezó por un quilombo de los militares en el 78. Estamos en Avenida Figueroa Alcorta y San Martín de Tulf. Avenida Figueroa Alcorta 3400. Acá atrás mío está el Malva, un sede de Artus. Pero no venimos a ver obra de Artus. Venimos por esto. Acá está el edificio conocido hoy como Museo Renault, un edificio construido en 1927 por una gran empresa constructora que tenía como característica principal en su construcción que era una tenía esta forma porque arriba del edificio había una pista de prueba de autos. Se hizo en los años 20, 1920, 20 y pico y los autos eran todos importados. Y eran autos muy pesados para su época, quizás más de una tonelada y se probaban acá arriba con peralte. Y acá probaban los autos Ford y otras marcas y por lo tanto esa pista tenía un espesor de aproximadamente 75 centímetros de hormigón armado. Tenía depósitos para autos, para repuestos de autos, etc. Fue un edificio hecho para la industria automovilística. ¿Por qué muestro todo esto? Porque en la época del gobierno militar cuando lo nombraron Cacciatore brigadier Cacciatore jefe de gobierno no, intendente de la ciudad de Buenos Aires. Cacciatore es un tipo que le hacía honor al apellido Cacciatudo Cacciatore ladrón y asesino asesino porque en el año 55, en junio del 55 había formado parte de los que bombardearon la plaza de Maldo. Mataron en el bombardeo más de 400 argentinos. entre los 400 estaba el hijo de mi amigo Castelví compañero de trabajo en Astarsa un técnico un ingeniero maravilloso. El hijo de Castelví murió bajo las bombas que tiraron Cacciatore y sus secuestres hijos de puta en junio del 55 cuando bombardearon la plaza de Maldo. Cacciatore al tomar el al ser nombrado jefe de gobierno intendente de Buenos Aires no podía dejar de hacerle honor al apellido empezó a robar. Las obras más importantes de su robo fue todo lo que se encontró en la autopista que se construyó se expropiaron un montón de miles de viviendas pero no todas estaban habitadas algunas estaban habitadas con gente mayor a la cual ayudaron a morirse más rápido otras estaban en litigio en sucesión bueno ellos se apropiaron de todas las riquezas que encontraron ahí pero lo más recordado de Cacciatore fue cuando se robó se apanó las pinturas de Quinquela Martín Quinquela Martín había muerto en enero de 1977 Cacciatore fue a su estudio que era a su vez su residencia y se robó todos los cuadros que pudo algunos se hablan de 20 otros de más y se los trajo acá porque este este lugar lo llamaban en esa época Fort Knox había lugares donde había obras de arte otros había joyas otros había riquezas artísticas de todo tipo bueno y estaba custodiado en esa época por la aeronáutica la aeronáutica destinaba a policía militar aeronáutica a custodiar el afano de Cacciatore lo interesante es que después de un tiempo había policía militar naval había policía militar del ejército o sea que todos se afanaron y todos lo traían acá ahora ¿por qué traían acá todo el producto del robo de los militares? el que empezó fue Cacciatore porque esa bóveda era una bóveda realmente con esa estructura de hormigón que estaba a prueba de bombardeo ¿por qué? porque siempre ellos supieron que iban a tener el terminar una guerra con Chile entonces a ellos les interesaba a los militares protegerlo que se afanaron y todo vino acá bueno como las obras de Quinquela no pudieron ser vendidas porque Quinquela tenía un séptimo sentido y había logrado hacer escritura de sus cuadros entonces Cacciatore que le hizo bien al nombre Cacciatore ¿no? tuvo que devolver las obras pero de bronca el cajón de Quinquela que el mismo Quinquela había pintado en vida que tenía la tapa del cajón tenía la bandera argentina porque Quinquela tenía el sueño místico de que si revivían la eternidad lo primero que quería ver era la bandera argentina cada uno con su tema entonces ¿qué hizo Cacciatore? el brigadier Cacciatore el asesino Cacciatore puso el cajón de Quinquela Martín en un subsuelo de la Chacarita que se inundaba durante todo el gobierno militar ese cajón se fue pudriendo cuando subió el gobierno de Alfonsín se formó una comisión de restauración del cajón de Quinquela yo a través de mi amigo Juan Domingo Miraglia un peronista tradicional de la resistencia no montonero de la resistencia peronista que después fue filtrado montonero por eso él dio los datos de todos los crímenes que cometieron los montoneros él me hizo ingresar a mí en esa comisión y yo vi personalmente como el intendente Zaguer Julio César Zaguer se negó a restaurar el cajón lo dejó que se siguiera pudriendo la Chacarita durante los 5 años de él hasta que murió gracias a Dios murió y en el momento que subió Carlos Menem se pudo restaurar y colocar el nuevo cajón que ya lo habían construido sus alumnos de la escuela de Quinquela Martín pintando la misma bandera argentina dentro del cajón pero el resto los restos de Quinquela estaban totalmente no quiero decir cómo era bueno la pregunta es ¿por qué este Julio César Zaguer hizo esa canallada siendo un gobierno democrático? porque fue un cómplice de los robos que hizo Cachatore Cachatore tenía secuaces en su organización la mayoría radicales y este tipo Julio César Zaguer estaba comprometido con los afanos que se habían hecho hay interesante saber que los mismos radicales reconocen que había sido merecedor que con otros correligionarios en momentos de peligro actitud de protección que le merecieron la gratitud de muchos o sea que él protegió a radicales que estaban en peligro porque los milicos mataban a cualquiera este los protegía este si los agarraba los iba a buscar y los sacaba de los lugares de detención ¿por qué tenía tanto poder Julio César Zaguer? porque era cómplice socio de Cachatore y como diría un vendedor de colectivo como si esto fuera poco el hijo de puta de este hijo de puta o sea el nieto de puta que se llama igual que él Julio César Zaguer es el directivo del diario La Nación que le robó el paquete accionario de Esmeralda Mitre o sea hay que reconocer hay un perillido que tiene significado pero hay hijos de puta que se heredan hijos de puta estamos en el puente Ángel Amadeo Labruna al lado del estadio River Plate aquí abajo está la avenida Lugones esta avenida Lugones en el año 78 era una recta desde la avenida Sarmiento hasta donde empieza la escuela de mecánica de la Armada eran aproximadamente seis mil metros seis kilómetros y era una alternativa del aeroparque porque siempre se sabía que Chile podía bombardear el aeroparque entonces entonces esta avenida se mantenía para que los aviones de guerra pudieran utilizarla para aterrizaje o despegue porque era necesaria para la protección aérea de Buenos Aires aparte de la base de Morón que era ya un objetivo de los chilenos sino también para la protección de las centrales nucleares en el año que Macri subió al jefe de gobierno comenzó a hacer modificaciones la autopista la isla el acceso la otro margen todo esto corrimiento de la viga y hay una serie de detalles que disfrazaron la la pista pero las cosas más importantes es por qué se construyó el puente Labruna el puente Labruna se construyó porque en el convenio que hizo Menem en España para lograr una tranquilidad con los británicos con los ingleses después de la guerra de Malvinas entonces le pidieron eliminar esta pista ¿cómo le hicieron? se construyó este puente que lo construyó Menem y le eché de arriba y piensa que lo hicieron en honor a Labruna no se construyó para que no se pueda utilizar esta esta pista y la otra fue el otro puente que está en Scalabrini Ortiz de esa manera era imposible ya que un avión de combate que necesita una larga pista pudiera ser utilizada bueno de estas anécdotas de los militares de los robos todo lo que se hicieron en esa época escudados por la guerra de Malvinas la pista de aterrizaje sobre la Lugones los escondites de la familia Pulgueroni en el búnker de la embajada de Estados Unidos etcétera puedo contar un montón de anécdotas de esta pero ahora vamos a la esencial ¿por qué la reina de Inglaterra dijo que los chilenos tenían razón? si la isla estaba bien metida en el Atlántico ¿por qué el laudo lo perdimos? y entonces hay que remontarnos a una familia tradicional argentina los Brown Brown Menende Brown Bidó Brown Cantilo ¿cómo se llamaba el jefe de gabinete del pelotudo de Macri? Marcos Peña Brown hay Brown por todos lados el tío abuelo de Marcos Peña Brown era dueño de todos los terrenos de la Isla Nueva todos ese sí que era un latifundista ¿no? bueno él en vez de ir a escriturarlo los terrenos en Ushuaia que está ahí nomás en barcos 30 minutos nadando una hora y pico no él se fue a escriturar los terrenos en la ciudad de Punta Arena Chile y ahí figura la escritura hecha en 1899 lo que hubiera sido lógico es que si los servicios de inteligencia que nunca existieron porque acá no tienen inteligencia ya lo dije son una manga de imbéciles hubieran investigado eso hubieran agarrado otro terreno más al lado más al occidente del que escrituró Brown o sea le hubieran comprado un terreno a punta pistola y lo hubieran escriturado en Ushuaia hubiera quedado diciendo que no la que da sobre la costa del Atlántico era Argentina pero no no hicieron nada los chilenos después de 10 años hicieron dos lobos queremos una salida al mar no ustedes el pacífico no pero esta isla un tipo de ustedes un argentino la escrituró en Chile y si la escrituró en Chile esto es Chile y si esto es Chile el agua que lo rodea es chilena por lo tanto tenemos salida al Atlántico los chilenos tenían razón estamos filmando viene ahí y y y y y no hubo más remedio fueron al laudo arbitral la reina de Inglaterra por más de que le gustara el fútbol y el tango muchachos este papel dice que esto es chileno si esto es chileno las aguas que la rodean pertenecen a Chile por lo tanto los chilenos tenían ganada la salida al Atlántico pero no fue los chilenos que lo invadieron fueron los cinco deputas de los Brown que hicieron esto sí que se llama Vende Patria es interesante porque con todo este currículo Mauricio Mauricio Macri lo eligió jefe de gabinete este pelotudo quiero aclarar algo los Brown tienen algún problema como dirían los paisanos los judíos dirían un Michigan cop loco de la cabeza son tan retrógrados en su educación tan complicada que tuvieron que inventar un colegio el Santarcisio el Santarcisio se inventó para que los hijos de los Brown pudieran pasar a la escuela primaria ahora no sé cómo carajos después llegaran a la facultad que cómo tienen título universitario porque yo les expliqué que los hijos de la Rúa tienen título de abogado la puta vida era una materia el amigo Yuberov le hacía firmar la libreta capaz que acá pasó algo por el estilo lo interesante es que por estos hijos de puta casi vamos a una guerra tuve relación con la familia Brown con unos cuantos trabajé en Astarsa ellos son dueños de ese artillero nunca pudieron tocar el tema directo porque cuando yo le tocaba el tema era como si yo tuviera sarna salían todo corriendo hasta que un día me encontré con Mauricio Brown en un puterío de Cartagena España estábamos bien atendidos y en medio del puterío Mauricio me confesó de que el bisabuelo de él que era el tío abuelo del jefe de gabinete de Macri tenía ganas de hacer todo el sur no argentino y chile que era hacer Brownlandia estaba loco el tipo porque es imposible pero si ponían un pedazo acá de ello y otro pedazo del otro lado y al final se hacían dueños de todo iba a quedar como el cono sur una especie de Lázaro B pero de 1899 hoy Lázaro B no sé si tiene terreno en Chile pero que podía ser dueño de la Patagonia no puede ser bueno nada más no puede ser de la Patagonia no puede ser de la Patagonia no puede ser de la Patagonia que es